Hola, mi nombre es Dara Benincha, la chaparrita, quédate en casa. Amigo, voy a darles un buen consejo, no salgas ya las calles y te lo ruego. No ves que están formando mucha gente, el virus no respete, no es un juego. Amigo, en tu casa estás a salvo, si quieres evitar este contagio, recuerda a tu familia es lo primero, no salgas ya las calles y te lo ruego. Tu vida vale más que un paseo. Mátalos, con unas sobrevoces de cuidados, no olvides más de la terresta aseada, no saludes, no peces y abrazos. Mátalos, con unas sobrevoces de cuidados, no olvides más de la terresta aseada, Sientamos cada uno en sus casas, con mucha fe, con mucha esperanza. Mátalos, con unas sobrevoces de cuidados, no olvides más de la terresta aseada, Sientamos cada uno en sus casas, con unas sobrevoces de cuidados, no olvides más de la terresta aseada, Mátalos, con unas sobrevoces de cuidados, no olvides más de la terresta aseada, Mátalos, con unas sobrevoces de cuidados, no olvides más de la terresta aseada, No olvides más de la terresta aseada, no saludes, no olvides más de la terresta aseada, No saludes, con unos besos y abrazos, destrólelo, con esa terresta aseada, Gracias.